Hay que ser detallista, porque el mayor enemigo de uno de la pareja es uno mismo. Si uno le descuida a la mujer, va a aparecer otro que la va a cuidar. Uno es fiel cuando está enamorado. Así nomás. Cuando uno está enamorado, no sos fiel. Todos los hombres son iguales. Vos pensás de esa manera, vos sos fiel. Claro, yo soy fiel porque estoy enamorado. Cuando no está enamorado, no era fiel.